No quiero perderme el Halloween. ¡Es la mejor noche del año! Fiesta Halloween es ahora que es aquí en Discovery Kids. Alista el disfraz y tu mejor susto. Aquí monstruos y fantasmas te darán al menos un disgusto. ¡Qué miedo! Con estrenas y desenfreno y episodios sin igual, viviremos una fiesta espantacular especial. Domingo 30 de octubre todo el día. ¡Suscríbete al canal!